Estos siete años les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NoctiJalapa.net Celebrarán el Día del Cristo Negro, pero con ciertas restricciones. Así lo dio a conocer a Gusto Sagastume del Comité Organizador de Ferías del Señor de Esquipulas. Sí, muchas gracias por la entrevista. La verdad es que estamos un poco tristes por la situación que estamos viviendo con la pandemia de COVID-19. Todas las actividades de la iglesia se paralizaron. Hoy logramos que el COVID-19 produjera el espacio para por lo menos celebrar una novena de Eucaristías, que precisamente van a empezar el día de mañana a las siete de la noche, con excepción del domingo, que siempre son a las cuatro. No va a haber veneración a la imagen, no va a haber otra actividad, solamente las Eucaristías. El 14 es la única actividad que va a haber relevante, que es la mejor para nosotros. Va a haber una profesión con el Santísimo. Vamos a recorrer parte del pueblo de Jalapa. Vamos a salir de aquí para... Vamos a rodear el parque. Vamos a ir a las Marías y regresamos nuevamente para el templo. Lo Santísimo, pero van a ser con vehículos, de caravana de vehículos, ¿verdad? Entonces, esa es toda la actividad que tenemos. Para acá, ventas y todas esas cosas nos están autorizando. ¿A qué hora va a salir la profesión del 14? Va a salir después de la Eucaristía. Va a ser a las seis de la tarde. ¿Cuál es el mensaje a la población? Pues el mensaje a la población es que estamos lamentando que esta actividad se haya frustrado, pero no es cosa de nosotros, sino que reconocemos la devoción del pueblo de Jalapa y les agradecemos por los años anteriores que nos han acompañado. Y si Dios quiere, el próximo año, si Dios nos lo permite, pues, Él sabrá, ¿verdad?, si podemos hacer ya una actividad normal. Así que hoy, pues, por el momento no se puede. Las Eucaristías no van a ser tan normales, tampoco, digamos, en cuestión de afluencia, porque vamos a estar controlando la cantidad de personas. O sea que hay diferentes sectores misioneros y comunidades de la parroquia, una comunidad va a ser la que va a asistir a cada Eucaristía, que se compone nomás a 20 o 25 personas. ¿El día 15 estará cerrado el templo del Señor de Esquipulas? No, el día 15 va a haber, pues, siempre han habido 13 Eucaristías, una a las 9, a las 4 y a las 7. Hoy creo que sí se va a ampliar un poquito más, excepción de horario, van a haber 4 o 5 Eucaristías, seguro requiera la población. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net no, no, no. No 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 Gracias por ver el video.